¿Qué es la tecnología? 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 que alguien, incluso con buena intención, piense una norma que en el fondo está abriendo la caja de Pandora y el supuesto remedio no hace más que complicar las cosas. Pero además no estamos hablando de los 90, no es el 92, no es el 94, ¿no es cierto? Ya estamos más allá de los 25 años de la llegada del Internet. Ya no es momento de ser evangelista, autocomplaciente, con qué es lo que debe hacer el Internet o no. Ya es momento de pedirle cuentas a los líderes políticos, a la sociedad civil, de por qué el Perú no ha cambiado con la llegada del Internet. Y ser un poco más estratégicos, porque quizás alguien que escucha nuestra conversación podría llegar a la convulsión y decir, bueno, la tecnología nos está dando y nos está quitando un poco. Pero yo creo que hay que ser estratégicos en entender qué cosas nos puede dar la tecnología hoy, en el año 2018, para ayudar a la lucha contra la corrupción. Y hay muchos frentes, ¿no? Desde el frente de la transparencia, el frente de la denuncia a la corrupción, hay muchas cosas que una buena política puede explotar. Totalmente. Y claro, aunque si uno ve el diccionario, la definición de tecnología es casi la contradicción a la magia, ¿no? Mucha gente piensa que la tecnología es mágica, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, así como dicen los niños, vienen con un chip, cuando todo el mundo sabe que no es verdad. O sea, los niños no tienen chips, ¿no? Hay, pues, muchos comportamientos o muchos supuestos sobre lo que puede hacer o no la tecnología, ¿no? Y nos olvidamos que finalmente la tecnología es gestionada y manejada por seres humanos. Por lo tanto, si yo digo, voy a hacer una reorganización del poder judicial y voy a usar la tecnología para acabar con la corrupción, esa afirmación por sí sola no dice nada. Claro, por ejemplo, una de las primeras propuestas ha sido, que no sé por qué no era ya una norma, es que todas las resoluciones judiciales que emiten los jueces sean públicas, ¿no? Sin embargo, si tú piensas bien en esa regla, es una regla que bien pudo haber existido en los años 30, cuando las resoluciones judiciales escribían en máquina de escribir, ¿no? O sea, que sean públicas, cualquiera las pueda pedir. Es decir, ¿cómo se vería una regla de ese tipo en el año 2018? No sería simplemente que las resoluciones sean públicas, que el PDF que alguien, que el documento que alguien escanea y firma sea público, sino que quizás también se publique metadata sobre la resolución, con el nombre de los jueces, las partes, las leyes involucradas. ¿No tiene sentido ahora poner un PDF, no es cierto, donde no voy a poder hacer búsquedas, no voy a poder hacer, como tú dices, metadata, o sea, análisis multivariado, o sea, poder hacer cosas mucho más elaboradas. Lo cual te podría, por ejemplo, permitir establecer una línea de tiempo sobre cómo va votando un juez, sobre en qué casos tiende a darle la razón a una u otra parte. Exactamente, porque además es una conversación, tú eres además de formación abogado. Sí. Una conversación con un abogado, ¿no? Justamente hablábamos de eso, decíamos, claro, algún sector del país puede estar cómodo con la corrupción, porque de alguna manera vuelve al poder judicial predecible. Yo comentaba eso. Y claro, el abogado me decía, Sandro, el poder, la justicia es predecible, ¿no? Uno sabe perfectamente que si ocupa ilegalmente un departamento, te van a sacar. Si uno, es predecible que si te robas un auto, ¿no?, vas a terminar en la cárcel. El problema, ¿no?, no es que la justicia sea predecible, sino que no hay una manera de registrar cuando los fallos empiezan a desviarse de esa predictibilidad. Entonces, como lo que tú planteabas, en el fondo ya no solo se trata de subir PDFs a una página web, sino lo que podríamos tener perfectamente es Adaptative Learning o Machine Learning, ¿no es cierto? Y podríamos tener las resoluciones, corrígeme si me equivoco, por supuesto, pero podríamos tener las resoluciones y podríamos trabajar por defecto. Incluso el Consejo Nacional de la Magistratura podría empezar a hacer match, ¿no?, y en porcentajes, ¿cuáles son los casos en que empiezan a desviarse más de esa predictibilidad? Claro, sus instrumentos de control para ellos mismos serían más eficientes. Pero otra cosa importante es que la corrupción, todos lo conocemos, hoy ya no es la del político, la del juez que se mete el dinero en el bolsillo, digamos, a la aire libre, se esconden las formas. Entonces, tú tienes jueces, todos estos jueces escribían sentencias muy largas y probablemente sentencias muy documentadas y muy verbosas sobre cada uno de los casos en los que ellos no decidían de acuerdo a la justicia, sino de acuerdo a sus intereses. Y a menudo, entonces, en los datos mismos no hay información, pero en la metadata, en la tendencia, en el comportamiento histórico, puedes encontrar esa información y puedes encontrar esos movimientos que te pueden abrir los ojos a estos escenarios. Y además, como un efecto inicialmente no planeado, pero podrías empezar a tener sentencias menos verborréicas, ¿no es cierto?, y la gente podría empezar a escribir, el Poder Judicial podría empezar a producir contenido más eficientemente. Eso ya es una revolución de otro calibre. Otra cosa que te quería mencionar de cómo la tecnología puede ayudar a la corrupción también tiene que ver con la denuncia. No solamente... ¿Ayudar a la corrupción o ayudar a la anticorrupción? Ayudar a combatir la corrupción. Tiene que ver con la denuncia. Porque imagínate que tienes un empleado judicial que sabe que su juez o su asesor judicial está metido en algún problema. ¿Cómo lo denuncias? Hoy por hoy, denunciarlo implica exponerte a ti mismo o confiar en un periodista o en un amigo que tienes que saber que esa persona, su medio no está tan bien, no es parte de la corrupción o no te va a echar a ti mismo como fuente. En otros países existen mecanismos de denuncia anónima que utilizan el cifrado que es la misma tecnología que hace asegurar nuestras comunicaciones para que una parte pueda hacerle llegar un contenido a un periodista sin necesidad de exponerse la parte y sin necesidad de comprometer al periodista. Porque muchas veces el periodista ni siquiera quiere saber quién es la fuente. Por supuesto, porque luego viene un juez, que además puede estar involucrado en el proceso para ordenarle al periodista que revele la fuente. Claro. Entonces, la tecnología hoy nos permite esas cosas. Todos los grandes medios del mundo tienen, les dicen, cajas de soplo seguro. Y son páginas web a las que tú accedes usando Tor, usando el navegador de la Deep Web. Y te permiten a ti como fuente manifestar, enviar documentos, entrar en contacto con periodistas que investigan lo que tú denuncias sin necesidad de exponerte, sin necesidad de que en tu trabajo sepan que estás visitando esa página, sin que tu operador de telecomunicaciones lo sepa. Entonces, ahí hay un ángulo muy interesante que ojalá se explote más en el futuro. Claro, pero yo creo que le estamos dando vuelta en verdad al mismo tema. O sea, tecnológicamente hablando, existen seguramente decenas de opciones y de experiencias nacionales, internacionales, ¿no es cierto?, respecto a cómo hacer que esto funcione. Pero, ¿desde dónde? O sea, ¿a quién le vamos a encargar? ¿Cuál va a ser el ser humano? ¿No es cierto?, porque va a intervenir un ser humano, que es el que va a hacer la planificación. Entonces, es un ser humano que puede perfectamente diseñar la puerta falsa de todo esto. Y luego salir a vender la llave de la puerta falsa. ¿Cómo hacemos la parte organizacional? Nuevamente llegamos a que la tecnología puede sonar muy bien, muy bonita, pero sin tecnología. Digamos, si la tecnología no está bien dirigida por el ser humano, no funciona. Y tampoco se trata de encontrar a una sola persona en el centro de todo, o a una sola institución en el centro de todo. A menudo estos son aspectos de comunidad. Entonces, nunca vas a encontrar a una persona 100% de prueba, pero lo que necesitas es diseñar un mecanismo de diversos controles, donde la sociedad civil controle a una parte, un poder controle a otro, de tal manera que todos los sesgos se anulen y puedas tener un sistema en el que confiemos. Hiperderecho es una organización de la sociedad civil, y esto probablemente es uno de los temas naturales para el hiperderecho. ¿Qué señales has visto desde el hiperderecho que te hagan sentir medianamente tranquilo de que hacia donde vamos a ir en esta crisis es a una solución real? Bueno, hasta ahora no ha habido gran cosa, salvo los proyectos de ley, que me parece que todavía están en un nivel muy declarativo. A mí me encantaría ver más propuestas de reforma a la ley de transparencia, más propuestas de reforma a una serie de mecanismos subnacionales al respecto. Por ejemplo, solo para comentarte, estos meses estamos en el Poder Judicial haciendo una acción popular, que es una inconstitucionalidad contra un reglamento, porque hace unos meses se cambió el reglamento de transparencia para decir que todos los correos electrónicos y todos los mensajes internos de los funcionarios públicos, por defecto, son privados. Nadie los puede pedir, nadie puede acceder a eso. Se consideran fuera del amasijo que es la información pública. Entonces, a nosotros nos parece que es una excepción a rajatabla, que no se corresponde, que hay casos en los que eso puede vulnerar la privacidad de alguien, pero que se tiene que analizar caso por caso. Pero la regla general tendría que ser, es tan pública como una carta que manda una autoridad a otra. Sin embargo... Y el que no quiera, que no sea funcionario público. Y el Ministerio de Justicia está litigando con nosotros en el Poder Judicial y a ellos les parece que es una norma de corte laboral que de reconocer su publicidad enervaría la privacidad de los funcionarios públicos. Nuevamente, y voy a insistir con esto, obviamente, no hay cultura digital. Y la cultura digital no tiene que ver solo con la tecnología, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando ahorita, de esa visión de cómo lo privado y lo público y el manejo de la información y el impacto de lo que parece el sentido común, ¿no? O lo que parece mi entender versus lo que está convirtiéndose ya en cosas de clase mundial, es falta de cultura digital. O sea, no entender que el manejo de la información tiene que ir siempre hacia la apertura, no hacia estar cerrado. Entonces, son valores digitales que no tienen que ver con lo tecnológico. Uno puede ser un país digital sin computadoras, solo mirando los valores que están detrás del surgimiento del Internet, ¿no? La cultura es como hackear la justicia. Es increíble, pero para muchos, incluso muchos ingenieros informáticos, hackear la justicia significaría un delito, ¿no? Porque ven al hacker como un criminal. Y yo creo que también sería una mala idea pensar que esto es una revolución que tiene que pasar por poner robots en todos lados, etc. Yo creo que nuestra justicia va a tener que lidiar con estos problemas digitales de una manera u otra, porque probablemente en el futuro, de acá a cinco años, cualquier investigación que tenga que ver con corrupción, que tenga que ver con puestos de acuerdos bajo la mesa, etc., va a tener evidencia digital, va a haber comunicaciones digitales que van a tener que estar interceptadas, va a tener que haber un protocolo para cómo custodiar esa información y que no se pierdan los USBs y cosas así. Entonces yo creo que tarde o temprano vamos a tener que subirnos a eso si es que no queremos continuar quedándonos en la oscuridad. No, porque además, o sea, detrás de la falta de cultura digital, empieza a haber oscuridad, impunidad e injusticia. Yo he visto en televisión a un político notable agarrar un papel que tenía impreso un correo electrónico y decir, aquí está la prueba de tal cosa, cuando un papel con un correo electrónico impreso no es prueba de nada, lo puede haber escrito en Word, lo puede haber escrito en una máquina de escribir. Entonces, es decir, una auditoría forense adecuada es lo único que podría decir si un correo electrónico es una prueba o no es una prueba, o estoy equivocado. Sí, de acuerdo. Y otra cosa importante también es entender, a propósito de esta crisis, cuál es el medio que ha sacado todo esto, es un medio digital, es un medio que, si no existiera un internet libre, que si no existiera un internet libre, de cual tú y yo podemos poner una página web mañana y nos puede leer todo el mundo, sería muy difícil que ese medio exista. Y yo creo que es importante también prestar atención en nuestro país a las normas que pueden estar poniendo en peligro ese equilibrio. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales dice que los repertorios de jurisprudencia, como el que quiere crear el presidente Vizcarra, solo pueden ser públicos si es que están anonimizados, es decir, si no saben los nombres de las partes. Entonces, yo puedo creer que en algunos casos eso es atendible, pero ¿por qué en todos los casos? Y si aplicamos esa regla, que hoy es una ley en Perú, ¿qué tanto utilidad tendría nuestro repertorio de jurisprudencia para saber en qué momento está involucrado Toñito Camay o todas estas personas, si no salen sus nombres? Totalmente, exacto. O en todo caso deberían haber como fronteras o niveles distintos de ser público. Una cosa es ser público en términos de lo que puede ver el propio Poder Judicial o a lo que puede acceder el sistema de control del Consejo de la Magistratura. Y otra cosa es efectivamente lo que yo puedo acceder desde mi casa tratando de hacer una búsqueda para fastidiar al vecino. O entender la ley de protección de datos personales, la ley de derechos de autor, todas esas normas también a veces son una amenaza a la libre expresión de Internet. Si yo trabajo, no sé, para el Estado y encuentro una foto del peruano en IDL Reporteros, yo podría denunciarlos en Indecopy por infracción a los derechos de autor, cuando realmente lo que quiero es darle de baja a la página web, pero podría ampararme en esa excusa para... Es que, nuevamente, el punto es ese. Todos los que seamos medianamente entendidos del tema digital, no podemos seguir siendo permisivos y empezar a celebrar aumento de la cobertura o si bajó el precio. Yo creo que tenemos que empezar a mover la discusión de los temas hacia cosas más ambiciosas. Es el momento de pensar en el impacto. O sea, lo que estamos haciendo, cómo ha cambiado el país o cómo va a cambiar el país. Los empleados públicos, las autoridades, tienen que tener un mínimo de conocimiento digital. Y ahí hay un trabajo para servir. Los contratos, ¿no? Y ojo que no lo estoy planteando desde la ignorancia. Yo he sido funcionario público varias veces. A veces liderando ese mismo proceso. Así es. Y seguramente lo seré. O sea, cada vez que alguien me plantee la posibilidad de regresar al poder, digamos, al poder público, a la gestión pública, para trabajar lo digital, ahí estaré si puedo aportar. Si no, no. Pero no es de la ignorancia, ¿no? Y de no comprender la lógica del funcionario público. Justamente comprendiendo la lógica del funcionario público es que tenemos que ser críticos. No sé, pues los gerentes de sistemas, la empresa privada, la academia, ¿no? Tienen que empezar a alzar la voz fuerte. O sea, ya pasaron más de 25 años. Ya no podemos seguir regocijándonos en si las cabinas públicas democratizaron o no democratizaron. No, tenemos que empezar a construir la razón de todo esto. Si no hay una sociedad de información y conocimiento, ¿de qué sentido tiene la conexión a internet? Entender el impacto público de las decisiones que aparece, muchas veces parecen bien intencionadas. En Hiperrecho tenemos una línea larga de investigaciones de filtrado de datos personales en aplicaciones que crean las entidades públicas. Si nosotros le decimos, oye, acá, hace poco hemos revelado que los datos de todo el padrón electoral fueron filtrados por ONPE durante más de un año casi. Y su primera razón es que eso nunca pasó. ¿Por qué quiere sabotear el proceso? Y nosotros decimos, bueno, pero acá hay datos personales que si esto hubiese sido un banco, hubiese alguien sancionado. Y es increíble que en el Estado no existan mecanismos para lidiar con eso. Claro, y se asume que así tiene que ser. Y que así va a ser. Y que en verdad no podemos hacer nada para cambiarlo. Que está escrito en piedra. Y esa es una de las cosas con las que hay que luchar. No hay nada escrito en piedra. O sea, finalmente, todo es revisable. Y podemos ser críticos con eso. No aceptemos los espacios o lo que nos dice la gente sobre la tecnología sin hacer un clic. Hay un principio del ser digital que tiene que ver con la autonomía y con el pensamiento y la actitud crítica. Y eso es una de las cosas que a mí particularmente me emociona. Es decir, no tener que aceptar la palabra de nadie solo porque lo dice. Que parece la regla en redes sociales a veces. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver un montón de conversaciones en torno a lo público y en torno a lo que no se dice en redes sociales ahora que entramos en esta etapa electoral. Exactamente. De hecho, una de las cosas, que es el tema de la próxima semana, ¿no es cierto? Es cómo como ciudadano construyo un conocimiento crítico de lo que va a ser mi voto. Y tengo herramientas para hacerlo. Hay información publicada, está la página web de transparencia, las cosas de actúa.p. La próxima semana queremos desarrollar eso. O sea, cómo construir un voto informado y cómo votar informadamente el 1-0-1 de la ciudadanía. Y eso es complicado. Porque la gente no lo ve así. Tiene una distancia con el proceso. Creo particularmente que tiene que ver con el voto obligatorio. Que por eso hace que todo sea como más superficial. Y la recordación es importante y no necesariamente las propuestas. Pero, digamos, más allá de esto, una de las cosas que podría suceder, hablando además ahora de xenofobia y de inmigración, si uno vive en un país en donde las reglas de juego dicen que no hay poder judicial, porque incluso siendo medianamente consciente de cómo funcionaba el poder judicial, todo el que ha tenido un juicio tiene más o menos claro cómo funciona el poder judicial. Pero claro, el que protegía y controlaba al poder judicial, el que protegía el concepto, es el Consejo Nacional de Magistratura. Es el que está involucrado también. Si esto sigue así, hay dos mensajes fundamentales. Quiero planteártelo para ver si soy paranoico o no. Pero uno es que si el corrupto sabe que puede ser grabado y no pasa nada, realmente, en términos prácticos, no pasa nada. Puede ser grabado y expuesto. Puede ser grabado y expuesto. Es como, es carta blanca. Es como cuando Trump miente, ya no pasa nada. Ya no pasa nada, porque normalizas. Se normaliza por salir de todo, no hay mala fama, ¿no es cierto? Y entonces se convierten en celebridades. Y eso es lo único que sucede. Si eso sucede, ese es el primer mensaje. Imagínate la corrupción menor. Como a este juez, en alguna parte del país, en donde le preguntan, lo filman y lo capturan recibiendo una coima. Y él dice, bueno, es que yo estaba trabajando. Es una muestra que seguía trabajando. Pero lo otro es al ciudadano. Es como sentarte a jugar un juego de mesa y que te digan que en las reglas, bueno, no hay reglas. O sea, yo creo que va a haber una migración ética. O sea, en algún punto los peruanos tenemos que escoger. Es decir, a ver, en realidad quiero vivir en un país en donde no hay poder judicial. En donde la decisión de un juez se compra o se vende. O se puede comprar o vender. Y yo no sé si estoy en esa situación. O sea, es como para replantearse. O cargo el país o me voy. También es un tema quizás de la erosión de los mecanismos de control. El Consejo Nacional de la Magistratura conoció también los programas cómicos como Consejo Nacional de Cienvergüenzura. No solamente es un mecanismo de control, pero también la prensa es un mecanismo de control. Y lamentablemente la reputación de la prensa también está erosionada. Entonces pasa que a ti te firman recibiendo una coima y luego dices, no, la prensa me está tomando de víctima. O sea, utilizas también precisamente esa debilidad institucional en múltiples frentes para normalizar este comportamiento. Totalmente. A mí, digamos, me queda solo una última duda, un último tema, aunque efectivamente habría cosas para conversar largo y tendido. La Secretaría de Gobierno Digital, esa instancia en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no debería tener un rol en esto? Es una duda, porque claro, es Poder Ejecutivo y esto está pasando en el Poder Judicial. Sí, pero lamentablemente esa es la conclusión a la que se llega en muchas otras instancias del Perú, ¿no? Dices, oye, pero no se supone que hay una oficina para eso, pero creo que todavía el ámbito de su rol y el de su mandato por diseño, quizás no porque ellos no lo quieran, sino porque quizás así ha sido diseñado, todavía es muy divio y está enfocado en temas de modernización y acompañamiento de procesos, y no tanto en términos de liderazgo, de cambios y de planteamiento de propuestas. Estoy seguro que, por ejemplo, cuando se escribió esta nueva norma sobre transparencia en el Poder Judicial, no se invitó a nadie de ahí. Estoy seguro que en la Dirección General de Transparencia y el Ministerio de Justicia no hay mucha comunicación con la Secretaría de Gobierno Digital porque no lo ven como temas integrados. Es claro. Miren, te agradezco un montón. Creo que en el fondo lo único que hemos logrado hacer es dibujar una serie de temas que podrían luego ser retomados en otro momento e incluso traer a más gente y hablar desde otras perspectivas. Me imagino que va a haber gente que va a estar pensando, que confía mucho más en la tecnología y desconfía en el ser humano, va a pensar que estoy siendo demasiado paranoico o pesimista. Entonces, bienvenido a los comentarios y las cosas que ustedes quieran plantear o conocer a profundidad. Detrás de la seguridad, de la ciberseguridad, a veces se esconde mucha ineficiencia y mucho prejuicio. Y el experto recurre a la caja negra para que nosotros, por no ser expertos, tengamos que aceptar lo que nos está diciendo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa para cerrar ya el programa. Gracias, Miguel. Gracias, Sandro. Gracias.